Es un placer, como lo fue anoche, recibir a nuestra hermana Clare Cruz, quien es ministra del Señor y ha estado viajando por diferentes lugares en este país, en Centro, Sudamérica. Amén. Y Dios está desarrollando, aleluya, el ministerio de una manera poderosa. Creemos que en esta noche, amén, Dios te va a usar nuevamente y te invitamos, gloria al Señor, mi hermana, amén, para que Dios use tu vida y traiga al pueblo lo que Dios ya ha determinado. Bendiciones. Gracias. Qué bueno, qué bueno. Pero siga dándole el aplauso al Señor. Mayor, 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 aleluya. Qué bendición tan grande, me siento libre, me siento feliz porque estoy en la presencia de Dios y en la presencia de Dios puede suceder cualquier cosa. Dios tiene planes con nuestras vidas, Dios tiene planes con tu destino, con tu futuro, ya Él lo vio, aunque en tu presente haya una gran tribulación, Dios ya vio en tu futuro tú salir llena de victoria de esa prueba. Así es que no temas a lo que está sucediendo en el principio ahora, en tu vida personal, porque Dios tiene un plan con esa prueba, de levantarte poderosamente a ti en bendición. Así es que yo quiero un aplauso para el Rey de Reggae y Señor de Señores. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Así es que, es que bueno, Dios, a mí me gustan que los monitores suenen bien alto. Yo soy bien alto para todo, nomás que chiquita yo. Yo quiero que usted se ponga de pie. Mi amor, ¿tiene ahí España? ¿Nos vamos a España? ¿Nos vamos a España? ¿Lo tienes? ¿Sabes qué? Yo soy de Dominicana, República Dominicana, Sibaeña, total. Pero mis abuelos eran de Sevilla, España, descendientes españoles. Y cuando yo perdí mi voz, Dios me dijo a mí, te llevo a tu simiente, transformando completamente mis cuerdas vocales. Y aunque estoy un poquito ronquita porque no he descansado completamente todo el mes, se estaba trabajando, trabajando, ha sido fuerte, pero yo no dejo de adorar. Y increíblemente Dios me transporta, me da una nueva voz, una voz maravillosa para su gloria y su nombre. Así es que si a usted le falta algo, Dios lo tiene. Sencillamente creer. Usted esta noche solo va a venir a decir, yo creo que mi milagro fue hecho en la Cruz del Calvario. Yo creo, todo el que cree verá la gloria de Dios. Todavía no quiero, yo quisiera como que allá atrás no se sentara nadie. Y yo, mire, pastor, voy a agarrar para allá. Acérquese para acá. Acérquese para acá, hombre. Mi amor, estoy esperando por ahí algo especial. Dice que esperemos un minuto más. Pues nada, tengo cuatro hijos maravillosos. Dos hijos, dos varones, dos niñas. Todos son bendición para mi vida. Yo tenía muchos años. Yo era de la iglesia tradicional. Y en una ocasión llegó una mujer, el último culto que tuvo la iglesia. Mi esposo que tocaba el piano, yo cantaba en esa iglesia de tradición. Y Dios habló a mi vida. Una prostituta llegó a la iglesia. Y ahí se sentó y esperó que yo terminara la misa. Y dijo, yo quiero ir a una iglesia de locos que gritan aleluya. Y yo, que brincan como chivos. Y yo dije, ay, donde quiera se alaba a Dios, yo voy contigo. Y yo me acerqué y me fui con ella a la iglesia. Porque ella quería dejar las drogas y la prostitución. Entonces yo me fui. Y ella me dijo, una iglesia bien pequeña, me dijo, voy al baño, vengo ahorita. Tengo 14 años ya, esperando que llegue del baño. Y yo nunca la volví a ver. Sin embargo, yo, ese momento cuando la pastora dijo, ¿quién quiere aceptar a Cristo como su Señor y Salvador? Yo corrí. Yo dije, yo lo necesito. Hace tiempo que yo lo había conocido en una situación. Sin embargo, mi esposo, estando en la iglesia, en aquel lugar, mi esposo tenía penitencias que cumplir. Pero nunca se acercó a Dios. Y yo estaba cansada de lo que tenía. Ese día yo salí a la iglesia con aquella prostituta porque quería que ella cambiara. Sin embargo, yo tenía las maletas preparadas para que mi esposo se fuera de la casa. Estaba cansada con tres apartamentos en la mudada, con mujeres diferentes. Y uno de solterón. Y ahí estaban los cuernos que yo no cabía así por la puerta. Y dos hijos envueltos en las calles. Dos hijos que estaban en las calles. Estaban de pandillas, de calle a calle. Sin embargo, un día, cuando yo llegué a Jesús, me encontré con el nazareno. Y lo único que recuerdo es que me dijo, entrégame a tu marido. Entrégame a tus hijos que voy a cambiar tu lamento en baile. ¿Sabes qué? Este día ya no era la misma mujer que había sido traicionada, engañada. Estaba esperando una migaja, que alguien me amara. Pero ¿sabes qué? No hay migajas para ti. El amor de Jesús es completamente para ti. No pone condiciones. Te ama como eres. Con defectos y debilidades. No puedes esperar que alguien te ame. Él te ama. Te ama tanto que su sangre derramó por ti en la cruz. Y cuando nos vemos al espejo, no nos vemos como la gente nos ve. Te ves diferente. Te ves con una corona y una vestidura nueva. Él quiere que en esta noche te vea como Él te hizo. Como Él te formó. ¿Cuántos en esta noche se han sentido con una autoestima baja? Pero cuando reconoces a quién tú le sirves, a quién tú le trabajas, a quién te llamó. Este hombre tan maravilloso que no tenía pecado. Sin embargo, Él dijo envíame a mí. Él dijo envíame a mí. ¿Por qué envíame a mí? Porque Él sabía que en ti había algo especial. Que Él había capacitado tu vida. Que tú no estás solo. Que tú no eres una casualidad como te dije anoche. Este hombre llegó a mi vida. Yo solo dije estas palabras. Señor, perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo tenía temores de hablar. Yo tenía muchos miedos. Y la primera vez que yo empiezo a predicar. Cuando ya soy cristiana. Mi esposo me dijo cuando llegué a la casa. ¿Por qué te ves diferente? ¿Quién ha cambiado tu vida? Porque cuando Él llega a tu vida. Todo alrededor de ti cambia. Y tú eres diferente. Tú andas diferente. Tú hablas diferente. No quiere decir que el pasado no te quiera interrumpir. Para robarte la bendición de Dios. Porque aun que seas cristiano. Llegan momentos en tu vida. Que el pasado empieza a atacarte. Que el enemigo empieza a decirte de dónde vienes. Y de dónde te saqué. Tú no vas a cambiar. Tú no lograrás tus sueños. Pero cuando tú te paras y dices. Yo lo puedo en Cristo. Yo soy un vencedor. Yo soy una vencedora. Ah, no, no. Yo sé a qué fui llamado. Y en esta noche yo quiero decirte algo. Hay esperanza para tu familia. Pero dependerá de ti. Dependerá de qué tanto tú le crees a Dios. Es un tiempo maravilloso. Y yo quiero dedicar esta alabanza al Señor. Suba todo eso. Explote esa música. Hasta que explote el enemigo. Vamos. Póngase de pie. Quiero oír monitores. Quiero oír música alta. Dígalo. 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 Póngase de pie. Por su sangre. Dígalo. Dígalo. Mi vida no vale nada. Si no estás conmigo, papá. Dígalo. Acércate a él. Acércate al Cordero de Dios. Mi vida no vale nada. Si conmigo tú no estás. Me tocaste y me diste un nuevo amanecer. Me diste nueva vida, un nuevo corazón. Me diste la esperanza y hoy te alabo conmigo. Curaste las heridas, curaste este dolor. Recoges al caído que busca de tu amor. Curaste las heridas, curaste este dolor. Recoges al caído que busca de tu amor. Jesús, 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 murió por nosotros para darnos vida. Pide la abundancia. ¿Cuánto lo crees? Jesús, 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 cura los enfermos. Sánalas heridas, cura por tu sangre. Sí, Señor. Jesús, 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 murió por nosotros para darnos vida. Pide la abundancia. Jesús, 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 cura los enfermos. Cúralos enfermos. Sánalas heridas, cura por tu sangre. Todo es por tu sangre. Esta palma dice. Levante esas palmas, papá. Hoy no me avergüenzo de buscarte ni alabarte. No me avergüenzo de levantar mis manos. Es que tú eres todo para mí. Dígalo. Tú eres todo amor. Tú eres la vida eterna. Voy en pie de guerra. La corona es mi meta eterna. ¿Cuántos quieren la corona del rey? La corona es mi meta eterna. Voy en pie de guerra. La corona es mi meta eterna. Voy en pie de guerra. La corona es mi meta. Jesús, 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 murió por nosotros para darnos vida. Pide la abundancia. Jesús, 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 cura los enfermos. Cúralos enfermos. Sánalas heridas. Jesús, 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 murió por la sangre. Todo es por su sangre. Sí, Señor. Vida en abundancia. Jesús, Jesús, Jesús. Cúralos enfermos. Cúralos enfermos. Sánalas heridas. Todo es por su sangre. Jesús, Jesús, Jesús. Diga, Jesús. Nombre sobre todo nombre. El que te levanta, el que te restaura. Aleluya. Aleluya. Jesús, Jesús, Jesús. Nombre, nombre, nombre santo. Jesús, Jesús, Jesús. Todo es por su sangre. ¿Sabe por qué tú estás aquí? Por esa sangre. Tú estás aquí por esa sangre. Dígale al que está a su lado. Ríete. Que eso es para él. Dile. No hay nada más triste que un cristiano aburrido, ¿verdad? Pero aquí no hay amargados ni aburridos. ¡Uh! Santo. Yo le digo a mi nieto, al más pequeño, te pones viejo tú, yo no. ¿Sabes qué? Porque cuando estamos tan tristes y tan amargados, llegamos a la iglesia. Sin embargo, cuando llegamos con la acción de gracias, adorando a mi Rey. Te doy gracias, Señor. Porque hoy me desperté. Porque a pesar de la tormenta, estoy de pie. Y empiezas a alabar a Dios. Algo tiene que suceder. ¡Aleluya! ¡Uh! Yo creo. Yo sabes, la gente se ríe cuando digo esto. Yo tengo un pequeño perrito, un perrito Yorkie. Y él y yo nos la pasamos juntos en la casa. Y yo empiezo a alabar a Dios. Y yo me empecé a mirar que mi perro también alababa a Jehová. Y yo le dije a mi esposo, el perro alaba a Dios. Y mi esposo dijo, ¿cómo? ¿Cómo va a ser? ¡Sí! Entonces yo le digo al perro, alaba a Jehová. Alaba a Jehová. Cántale a Jehová. Y yo le digo, ¡santo! Y él hace... Y la Biblia no se equivoca. Dice, todo lo que respire, alabe a Jehová. Y si mi perro alaba a Jehová, ¿por qué yo no? Y es impresionante. Yo lo puse en el Facebook para los que no le gustan alabar a Dios. Ni levantar sus manitas, ni decir nada, papá, te amo. Ni siquiera nada. Es como que él está pasando por aquí, Señor, te amo. Ay, lo he dicho. Pero no sé a quién se lo estoy diciendo. Cuando tú amas a alguien, no le dices, ni si mirarlo a los ojos. Eh, eh, te amo, mi amor. ¿Sabes a quién le estás diciendo te amo? ¿Sabes que estás de pie porque él le ha dado la oportunidad a nosotros de respirar? ¿Por qué sigues en la depresión, en la soledad? ¿Por qué permites que te abuse el mundo? Cuando tú tienes a alguien que te ama, eres demasiado importante. ¿Verdad? Y yo empecé a escuchar una... Tengo una producción que no la traje, ¿verdad, mi amor? Que es esta que salió ahora. Y es maravilloso decirle a Jesús, te amo. Lo tienes, mi amor. ¿Quieres un maringuito, por favor? ¿Lo quieren? Una bachata. Esas manos así. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Si usted respira, usted alaba a Dios. Usted levanta sus manos. ¡Sí, señor! No suelte las manos, que la actriz se baja. Enamóralo a él ahora. Siento que te doy un beso y que estás a mi lado. Le dice al Señor. Como la lluvia en el verano, como el sol al amanecer. Buscando tu presencia, estoy desesperada. Anhelando siempre estar cerca de ti, Jesús. Cada minuto que pasas como un año de vida. Vueltas y vueltas me siento perdida. Búscame, llámame, I can't wait. I'm right here, te necesito. Más que el aire, ven. Más que el abrigo en invierno. Necesito tu calor. ¿Cuánto necesitan a Jesús hoy? Te necesito. Más que el aire, ven. ¿Lo quieres? Más que el abrigo en invierno. Necesito tu calor. ¡Sí, señor! Te quiero cerca de mí. Oh, Señor, tú eres todo para mí. Jesús, tú eres mi fuerza, mi guía. La fuente del agua que calma mi sed. ¿Tienes sed? Él la tiene. Cada minuto que pasas como un año de vida. Vueltas y vueltas me siento perdida. Búscame, llámame, I can't wait. I'm right here. Dígale de esta noche. Te necesito en mi casa, Señor. Te necesito en mi corazón. Establecete en mi hogar. Te necesito. Hay alguien que diga, te necesito. Te necesito. Más que el aire, ven. Más que el abrigo en invierno. Necesito tu calor. ¿Cuánto necesitan al Señor? Te necesito. Más que el aire, ven. Más que el abrigo en invierno. Necesito tu calor. ¡Dígalo! Más que el aire que respiro. Más que el aire que respiro. Más que el aire que respiro. Que el aire que respiro. Esos jóvenes dicen que mi alma te necesito. ¿Cuánto le dicen te necesito, Señor? I need you, I need you. I love you, Jesús. Dígale te necesito en mi vida. ¿Cuánto le dan un aplauso al único que necesita? Al que usted necesita para que le ayude. Se llama Jesús. Aquel que usted necesita que le ame. Se llama Jesús. No necesita a nadie más. Hay algo más por ahí, mi amorcito. Mi amorcito lindo. Anda por allá. Vamos a hacerlo. Lo que tú quieras. Levante esa mano. No se siente nada. Dígale usted. Usted no se siente nada. Más que el hermano se va a sentar ahí. Ahorita me ayuda con el piano en la administración. Levante su mano. Levante su mano alto. Y clame al Espíritu Santo. ¿Alguien se la sabe por ahí o no? La canta conmigo. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. ¿Hay alguien que le diga hoy? Tócame. Cúbreme. Lléname de tu poder. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Levante la mano y diga. Tócame. Cúbreme. Espíritu de Dios. Lléname de tu poder. Espíritu de Dios. Levanta la mano y dilo hoy. En esta hora especial. Quiero que sature el lugar. De tu presencia, Señor. Espíritu Santo de Dios. Espíritu de Dios. Derrama unción y poder. Derrama liberación. Y llena todo mi ser. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Aleluya. Tócame. Levanta tu mirada a Él. Cúbreme. Lléname de tu poder. Espíritu Santo de Dios. En esta hora especial. Quiero que sature el lugar. Con tu presencia, Señor. Espíritu Santo de Dios. Derrama unción y poder. Derrama liberación. Y llena todo mi ser. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Yo quiero que te muevas. En mi casa, Señor. En mi vida. Tócame. 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 Atrévete a pedir una dimensión en esta noche. Atrévete a decirle, tócame. Haz algo porque me muero. Haz algo porque me muero. Aleluya. Desde la gloria al Rey de Reyes. Santo y digno eres, Cordero. Mi alma anela tu presencia. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Satura hasta el lugar. Rompiendo las cadenas. Imparte libertad. Espíritu de Dios. Satura hasta el lugar. Rompiendo las cadenas. Imparte libertad. ¿Cuántos somos libres? Llename, 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 llename. Alaba si eres libre, adoralo. Aleluya. Llename, 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 llename. Lléname, llename, llename. Lléname, llename, llename. Lléname, llename, llename. Espíritu de Dios. Ay, Espíritu de Dios. Satura hasta el lugar. Rompiendo las cadenas Y mi parte de libertad Espíritu de Dios Rompiendo las cadenas Sanando a los enfermos Y dando la victoria ¿Cuánto tiene victoria en el Señor? Lléname, lléname, lléname ¡Si Señor! ¡Aleluya! ¡Santo Espíritu de Dios! Lléname, lléname, lléname ¡Tocame, tócame, tócame, tócame! Dígale, ¡tocame! ¡Ya salgo hoy! Lléname, lléname, lléname Lléname, lléname, lléname Lléname, lléname, lléname Espíritu de Dios Lléname, lléname, lléname Lléname, lléname, lléname Espíritu de Dios Lléname, lléname, lléname Lléname, lléname, lléname ¡Qué maravilloso Dios! ¡Aleluya! hoy estoy bien feliz hoy tengo mis hombres juntos mi esposo está allá atrás ahorita viene y saluda mi amor cuando me toque predicar pero hoy tengo la bendición de conocer de cerca un siervo es un hombre que ministra poderosamente yo fui a visitar a mi papá él es mi padre espiritual mi amor, el amor de mi vida él es Dios me regaló a este hombre cuando mi papá se fue el que me engendró se fue con el Señor hace muchos años y Dios me bendijo y este hombre orando por mí mientras yo grababa mis producciones él estaba de rodilla reclamando la sangre del cordero para que me cubriera y este hombre Dios le dijo tienes que ser esa es tu hija y la tienes que cuidar soy una mujer bendecida y tenía mucho que no lo veía y él me dijo unas palabras escucha bien hija cuando vayas creciendo de nivel en nivel y tu ministerio crezca acuérdate de seguir siendo humilde delante de mi Señor y nunca quieras ser más grande que nadie porque el grande es el Señor y él empezó a testificarme pero un día me dijo estas palabras no vas a tener tiempo para estar en casa maletas van, maletas vienen con toda tu familia y yo dije yo creía que la cosa era suave pero él me testificó y como padre me dijo así te dice Jehová él es de lo que le dice cuando así te dice olvídese que eso es una bomba y cualquier cosa te jalo las orejas porque el verdadero ministro nunca crece más que lo que Dios quiere Dios quiere que mengues y él me enseñó a menguar me dijo métase para el piso que ahí es que está la gloria de Dios y hoy conocí a este siervo de Dios wow un hombre que desde que me entró a la casa fue dándome palabra y palabra y dijo yo voy para allá vamos para allá pensé que no iban a venir porque viven a una hora y 15 minutos y aquí están en Ocala ¿verdad papá? pero ¿sabes qué? cuando usted tiene a un padre cuando usted tiene a alguien yo soy una mujer tan bendecida porque donde quiera que yo voy los niños, los jóvenes, los ancianos dicen voy a orar por ti estoy orando por ti y qué bueno es usted sembrar el amor y hay una alabanza que mientras yo la adoraba él estaba de rodillas a las 3 de la mañana y pasan milagros creativos cada vez que hacemos esta alabanza y él gemía y decía al Señor me ungió de pies a cabeza escuche esta alabanza tan linda papá te amo levante sus manos al Señor hay presencia de Dios aquí hay presencia de su poder hay presencia de Dios aquí yo lo siento en mí declarate vencedor hay presencia de Dios aquí si está él no importa nada más hay presencia de su poder declara un milagro en esta noche en tu vida hay presencia de Dios aquí yo lo siento yo lo siento en mí solo ven a su presencia y no tengas temor solo rinde tus problemas en las manos del Señor porque en este lugar santo hay presencia de su amor ¿cuántos creen que en esta noche hay un milagro para tu vida? hay milagros de Dios aquí hay milagros por su poder no es por Cleiria es por él hay milagros de Dios aquí estaban reservados hace años yo lo siento yo lo creo él dijo consumado es él dijo consumado terminado hay presencia amas chiquita ramas su televesenda levanta tus manos si tú crees que hay un milagro tocando tu cuerpo que fue creado en la eternidad para tu honra Señor aleluya hay milagros de Dios aquí yo lo siento en mí solo ven a su presencia y no tengas temor solo rinde tus problemas en las manos del Señor porque en este lugar santo hay presencia de su amor Espíritu Santo Espíritu Santo tu amor perfecto está en este lugar Espíritu Santo no podemos vivir un minuto sin tu presencia en la presencia de Él sentimos el gozo que nadie no puede robar sentimos la paz que sobrepasa todo entendimiento hay alguien que pueda decir en la presencia en la presencia de Dios no me falta nada oh aleluya oh mi Rey te adoro te adoro te adoro en la presencia no tienes que pedir nada porque Él es el que te da Él es el que te entrega tus galardones tus victorias solo va a que al Señor en esta noche por ese milagro que ya me diste en el Calvario dígalo aleluya 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 oh Rey Dios en su presencia puedo buscarme y adorarle sólo ver a su presencia y no tengas temor sólo rinde tus problemas en las manos del Señor porque en este lugar santo hay presencia de su amor en la presencia de Dios nos quedamos desnudos completamente en la presencia de Dios nada podemos ocultar Él nos conoce tan bien y es por eso que cuando estás en la presencia no tienes que pedir porque Él conoce tu necesidad sólo dar gracias Señor por tu infinita misericordia por sacarme del lodo de la desesperación por sacarme de la angustia en el momento vengo a agradecerte a darte gracia por lo que eres porque estoy contigo de pie porque tú me has sostenido necesitamos volver a enamorar al Cordero de Dios necesitamos volver a enamorarnos de Él no hay necesidad de buscar otros amores porque Él es tu verdadero amor incondicional vino a entregarse por ti en tu presencia no quiero más nada creo que esta noche hay gente que necesita soltar toda carga vivimos en un evangelio con cargas y Dios no nos quiere cargados la carga no te va a dejar avanzar una milla más tiempos de victoria y por qué no decirle en esta noche al alfarero quiero que cambies todas quites todas mis grietas porque no te voy a negar seguirte voy a seguir una milla más si estás cansado si estás agotada necesitas caminar una milla más y cuando más cansado estás Dios te va a pedir uno o una milla te va a decir cárgame dos más tú puedes tienes fuerza para hacerlo hay alguien que diga estoy agotado pero voy a caminar una milla más esta hora el alfarero toma ese páncreas el alfarero toma ese hígado esos riñones nuevo Dios forma ese cuerpo sano en esta hora alfarero haz algo con este cuerpo levanta tu mano y dile si no llegas me muero pero yo sé que tú eres real en mi vida quiero que tú me llenes alfarero quiero que tú me cambies alfarero mira todas mis grietas alfarero estoy en agonía alfarero quiero que tú me llenes alfarero quiero que tú me cambies alfarero mira todas mis grietas alfarero estoy en agonía alfarero como le dice usted cámbiame y renuévame alfarero lléname la vida alfarero mira que me muero alfarero y si tú no llegas yo me muero ay yo me muero cámbiame la vida alfarero ven y rompeme completamente llena todo mi espacio alfarero alfarero quítame la grieta alfarero la falta de perdón rechazo la soledad necesito que me quites esta bajo autoestima cambia mi lamento en baile alfarero aleluya dígaselo quiero que tú me llenes alfarero quiero que tú me cambies alfarero lo quieres tú hoy mira todas mis grietas muéstrale el corazón herido dile estoy en agonía alfarero aleluya quiero que tú me llenes porque estoy desesperada por ti hoy dígale quiero que tú me cambies alfarero mira todas mis grietas alfarero estoy en agonía alfarero hay alguien que lo ame cámbiame y renueva mi alfarero lléname la vida alfarero mira que me muero alfarero y si tú no llegas yo me muero ay yo me muero cámbiame la vida alfarero ven y rompeme completamente llena todo mi espacio alfarero quítame la grieta alfarero ay 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 cámbiame y renueva mi alfarero aunque me duela lléname la vida alfarero mira que me muero mírame mírame y si tú no llegas ay si tú no llegas y si tú no llegas yo me muero hay alguien que le diga estoy loca por ti ven y rompeme haz lo que tú quieras hoy llena todo mi espacio alfarero quítame la grieta aquellos que no me dejan perdonar aquellos que me mantienen herida quítamelo hoy aleluya dile a él quítame la grieta quítame la grieta quítamela hay una gloria sobre esta mujer yo sé yo sé que mi redentor vive hurra macheli ah habashe sube la música hay una gloria sobre esta mujer mira todas mis grietas alfarero estoy desesperada sin ti no aguanto amashe yo creo que muchas de la gente de la congregación en esta hora anhelan que el alfarero conforme a lo que él quiera haga con mi casa mi vida hurra levas gente le yo sé que usted tiene ganas de llorar y decirle a lo que tú quieras papá vamos levante esa mano levante esa mano y dile hoy hoy visita mi casa hoy visita mi casa visita mi visita mi alma visita ¿cuánto le dicen? cámbiame la vida alfarero ven y rompeme constantemente llena todo mi espacio alfarero estoy hablando que hay espacio a los que tú le has dado cabida la depresión ha entrado a tu vida eso es un espacio que ya no puede entrar oh jamás sola calla te has sentido solo rechazado dile ahora te vas de mi vida rechazo porque entra el rey de reyes y señor de señores a tomar el lugar que le corresponde hay alguien aquí que diga haz lo que tú quieras ábrele la puerta dile alfarero entra vamos entra entra que te estaba esperando aunque me duela aunque me duela quiero más de ti jamás solelea hay alguien abrácemela esa joven hay una gloria de Dios en esta noche que ninguna de tu generación se pierda cambia mi señor mi familia cambia y renueva mi alfarero y remesúa la jamashía ay 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 anhelaba esto anhelaba más no tengo edad para sentirlo pero oye hoy tengo de 15 me siento renovada porque el alfarero me dijo que mis hijos mis nietos mi familia no se van a morir van a ver van a ver la gloria de Dios yo soy linaje de él y yo soy princesa de Jehová declara la promesa mira tu familia no da suerte que hay una gloria derramada en este lugar cámbiame fortaléceme dame fuerza hay alguien que diga en esta noche yo yo soy yo soy testigo de que Dios me está tocando el alfarero nunca me ha dejado soy una bendecida porque él me ama me siento amada estoy enamorada del alfarero esa música apagala no apagala apagala déjame oír esas lágrimas que están subiendo al trono alaba a Dios alaba que no estás sola mentira joven tú naciste para brillar en alto tú no naciste para ser un mediocre tú naciste para ser un guerrero yo sé que hay lágrimas que tienes que sacar suelta todas las que tienes que soltar porque ni por uno hijo ni por un hijo ni por tu marido ni por tu familia vas a volver a llorar oh no 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 porque Dios te ha dado una promesa Dios cumplirá su propósito vamos a alaba 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 pueblo dale esas lágrimas Jehová vamos donde están los guerreros te cubro con la sangre de Cristo te cubro con la sangre de Cristo hay un pueblo en esta noche que vino rendido hay un pueblo que vino a rendirse hoy hay un pueblo que dijo yo lo necesito y no me importa lo necesito en mi casa quiero que él haga algo yo estoy loca por él se va todo temor de mi casa se va toda opresión en el nombre de Jesús yo tengo el nombre que sobre todo nombre amo vamos habla de ese nombre aquel que cambia tu lamento en baile hoy cambia tu lamento no se necesita música solo aquí hay adoradores ella viene con las servilletas para las lágrimas pero Dios la toca otra vez y le dice fiel eres ha sido fiel ha sido fiel a ti no te para el dolor en los huesos para venir al reino ay quitará más aún arrastrando yo llego a mí no me importa pero yo llego no 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 yo llego no me importa porque yo soy sana yo estoy es una mujer de fe en el nombre de jesús siento más más sobre hecha no se me le quita de nada tu remesía urre legenda Dios viene a rejuvenecer Dios viene a fortalecerte ama su tele legenda aquí hay hombres ancianos de la iglesia que han dado a Dios su tiempo completo y que Dios va a rejuvenecer los en esta hora fortaleciendo sus huesos se acabó el chantaje se acabaron las artritis en el nombre de Jesús se acabaron los huesos enfermos se acabó aleluya porque hay 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 todavía hay todavía hay 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 quimazú alaba 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 jehová jeque basuta alaba y remes quimazú tú sabes que lo que pasa que no necesitamos tener 15 años sino tener el ánimo el deseo de adorar a Dios a Dios no se adora por la edad adaba y sigue Dios llenando esta sierva quítenle los lentes por favor que hay gloria sobre ella aquí Dios va a honrar a los que le honran Dios va a exaltar a los que aleluya le honran ama ama su tele kendalaya está sintiendo el gozo se está tomando el vino completo la señora hay una alegría hay una alegría y un gozo que no sabe si llorar si reírse debería contagiarse la iglesia Espíritu Santo contagia la iglesia Espíritu Santo contagiano de gozo de alegría que tiempo tiene que no te ríes para el rey que tiempo tienes que no lloras para él iglesia contagiate del gozo de la salvación busca base el elevecenda se está tomando la botella hermana y tarama chileque cámbiame y renueva mi alfarero ella le está diciendo lléname más porque le he dado más sabes una mujer de las mujeres que sabe orar y ayunar esa es una de las que intercede esa es una intercesora esa no tiene límite para interceder ella está todo el tiempo en eso yo honro a Dios por las mujeres de la casa es que ella da tanto papá yo no conozco a esa señora pero ella le gusta dar mucho ella es de la que da su tiempo su todo lo que tiene a cambio de nada y hoy Dios le dijo suelta todo que te quiero dar a ti que me quieres pedir porque te lo regalo Dios está entrando a la familia de esta mujer hay gente que no entiende cuando llega el gozo ella sonríe sonríe porque mira al maestro y quien puede entender eso en cada servicio Dios quiere hacer lo que quiere sin límites porque él no conoce los límites varón agárreme la mano a este hombre porque en el desierto en el que ha vivido ha pasado pruebas duras Emma abrácelo y dele de eso tienes una palabra para este hombre quiero decirle que Dios nos sorprende cada día y quiero decirle más yo le voy a decir algo ella llegará a su casa y tendrá las experiencias del mismo gozo cámbiame y renueva mi alfarero cuán grande es la misericordia de Dios solamente déjese tocar por el Espíritu Santo deje vamos floje los juecitos dígale tócalos toca mi cuerpo toca mi mente yo vine a adorarte Dios lo único que pretende de ti es que tú le des una adoración a él Dios no viene a buscar más nada él quiere que tú lo adores que tú en momentos en este instante hay alguien que tiene perfume para el Señor vamos yo quiero oírte iglesia abre tu boca dile quién es él para ti dile contágiame del gozo contágiame del gozo en el nombre de Jesús estoy oyendo las voces gritar sabes que hay cosas que no nos dejan adorar porque son hay ataduras que no nos dejan adorar sabes que hay opresiones que no nos dejan adorar hasta nuestro pasado no nos deja adorar yo quiero que todo este pueblo si yo veo gente llorando 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 porque están encontrándose con el Mesías mujeres que sus hijos están en las calles mujeres que están a punto de perder sus hogares y hoy dicen oh Señor no no hay gente que no tiene trabajo aquí y que le está diciendo al Señor estoy necesitando que tú hagas algo en mi casa si empiezas a alabar a Dios llegaste por primera vez y dice que pasa aquí algo raro todo espíritu de esquizofrenia en tu familia toda locura se va en el nombre de Jesús toda opresión satánica se liberta a tu pueblo Señor en el nombre de Jesús tú tienes un poder para decirle al enemigo en esta hora yo te declaro la guerra te declaro arruinado te declaro derrotado porque yo seré una luz en medio de las tinieblas vamos atrévete a decir en esta noche los enfermos hoy sanaron porque vinimos a celebrar la fiesta de Dios Dios están en la casa Dios está en la casa y si papá está en la casa hay bendición jamás sujite jamás suda va sigo mirando gente quebrantada llorando y todavía no se imaginan lo que Dios quiere para ellos hay un señor aquí hay gente que le hacen falta riñones aquí hay gente que necesitan hígado pulmones páncreas nuevo todo espíritu de cáncer lo arruinamos en el nombre de Jesús lo destruimos lo sacamos fuera en el nombre de Jesús no hay nada imposible para el que cree y si tú crees hoy si tú creíste la palabra la palabra hoy hablaba con el hermano y él hablaba wow como creemos cuando el médico vamos al doctor y tenemos una herida una enfermedad y el doctor dice tranquilo que en una semana todo va a estar bien te vas a sanar de eso y tú le crees al médico de lo que te dice igualmente el médico te dice te puedes morir en seis meses oye y tú le crees al diablo lo que dijo el doctor oye mi esposo es médico con el respeto pero porque creemos más lo negativo de lo que Dios habló él pagó tus enfermedades él pagó tu pecado él te cubrió de toda malicia entonces tú tienes que pararte y reclamar tu derecho como hijo yo quiero que tú busques la palabra conmigo vamos a predicar la palabra no quiero alargarte en la palabra sólo quiero en esta hora darte porque sin la palabra es imposible la palabra es lo que rompe la palabra quiebra sana liberta impresionante porque es su palabra que vamos a hablar no es la palabra de Clary Cruz jamás aleluya yo quiero que tú busques la palabra de Dios en esta hora en el salmo voy a hablarte en el salmo 84 mi alma anhela tu presencia oh Jehová muchos de ustedes hoy deciden que a través de la palabra padre declaramos una palabra declaramos que a través de la palabra de este mensaje cada palabra que leamos usted va a recibir liberación usted va a recibir sanidad usted va a venir renovado usted va a venir el domingo dando testimonio de lo que ya Dios hizo de lo que es en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo sigo sigo feliz por ver a mi padre aquí amén vamos salmo 84 y empezamos en el versículo 5 yo me recuerdo cuando yo necesitaba predicar y yo le tenía tanto miedo a predicar y el señor me empujó con violencia posiblemente hay mucha gente aquí que diga yo no sé no voy a hacerlo nunca lo haré te van a empujar no diga no sabes porque Dios empuja tendrá alguien que te empuje diga yo quiero que alguien me empuje con violencia porque quiero hacer la voluntad de mi padre y decimos en la palabra salmo 84 5 póngale mucha atención quiero que todo el mundo le ponga atención a la palabra y no se distraiga con nada con nada se distraiga dice bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas en cuyo corazón están tus caminos atravesando el valle de lágrima lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques irán de poder en poder dice de derrota en derrota ok de poder en poder verán a Dios en Sion siéntese un momentito hay una palabra que nos promete algo bienaventurado bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas yo no tengo mis fuerzas en mi esposo yo no tengo mis fuerzas en mi hermana ni mi padre ni mi madre bienaventurado ni en el vecino yo no tengo mis fuerzas puestas porque el hombre traiciona el hombre te falla pero Dios no él está vigente él es permanente él está contigo y cuando él te dice clama a mí que yo te responderé él te está diciendo yo soy tu fortaleza yo ando contigo yo estoy aquí a tu lado yo no tengo por qué volverme loca por problemas que yo esté pasando cuando él dijo bienaventurado bienaventurado el que tiene en él en Jesús en su fuerza en Jehová en cuyo corazón están tus caminos donde está tu corazón en esta noche en qué lugar está tu corazón está en la carnalidad está en el pecado está en la mentira en la avaricia en donde está tu corazón está en la idolatría está en qué lugar tu corazón bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas en cuyo corazón en cuyo corazón están tus caminos mis caminos deben estar puestos en Dios mi mirada tiene que mi obediencia tiene que estar puesta en Jehová mi corazón tiene que estar en él si yo tengo mis caminos en Dios aleluya aunque vengan las pruebas aunque vengan los contrariedades yo tengo mi fortaleza en Dios aleluya yo no tengo por qué quejarme cuando él prometió estar conmigo bienaventurado dígale al que está a su lado eres bienaventurado en qué camino anda señáralo en qué camino estás sabes sabes lo que pasa estamos esperando que prediquemos una palabra vamos va a tener la mejor mansión el carro del año wow qué bien pero de qué me sirve tener una mansión en un carro del año cuando mis caminos están torcidos cuando mi corazón no está puesto en Dios idolatro la casa no voy al culto porque tengo que cuidar la casa no voy al servicio no hago la voluntad de mi padre habían dos hombres que habla la biblia caín y abel había uno que tenía su corazón puesto en Dios y el otro que hizo hasta en eso nuestro corazón está dividido Dios habla traedme diez no se ofrenda me estoy como en un no es que me estoy desviando del camino del mensaje pero ahí donde está tu corazón cuando Dios te pide donde están tus caminos la biblia habla de estos hombres uno tenía un camino correcto el camino de abel estaba puesto en Jehová y es por eso que abel sacó lo mejor lo gordo lo grande para darle a Jehová los que están en camino de desviación los que no están en Dios le dan lo que le sobre a ver si le sobra a Dios le dan lo peor su tiempo su corazón contaminado sabes quien dio testimonio no Abel no le dio testimonio Abel no habló no testificó Jehová testificó de Abel del corazón de Abel de la conducta de Abel en donde están tus caminos el camino del perverso es hacer daño es mortificarte es robarte pero el camino que Dios dice es un camino de libertad de adoración de búsqueda continua hemos perdido la búsqueda en Dios estamos light un evangelio light suavecito para mí mamita pero no para ti señor queremos más de su gloria pero no buscamos su presencia el señor como se sentirá en donde están tus caminos en esta hora porque las cosas no nos están saliendo bien porque nuestros caminos no son los que Dios dijo nosotros andamos como cristianos y muchas veces andamos como cretinos nos comportamos como si no andáramos en el camino que Dios dijo bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas nos debilitamos y buscamos al mejor vecino para que después nos critique y le contamos todo porque no sabemos buscar la presencia en donde están tu corazón bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas en ti no en la prueba no en el hermano en ti aleluya atravesando dice atravesando el valle de lágrimas los cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques y como yo puedo hacer eso como puedo llenar los estanques como puedo cambiar esas lágrimas como no hay nada más difícil en este valle de lágrimas es un valle de dolor de rechazo de amargura usted solo va a pensar en este valle en cuanto mi madre nunca me quiso ese hombre nunca me amó está contaminando el agua que dios le dio está contaminando lo que dios le dio bienaventurado cuando usted es bienaventurado cambia esas lágrimas en fuente de agua viva y como lo voy a cambiar cuando estoy pasando por la crisis cuando las cosas no se ven bien en todo momento aunque las cosas estén bien yo tengo que tener alabanza al rey de reyes yo no vengo a quejarme yo vengo a adorar a mi dios y yo empiezo a convertir todo el dolor toda la tragedia empiezo a convertirlo en gozo es impresionante ver cristianos que usted le dice como te va aquí entre dos yo no puedo estar entre dos como te va estoy en victoria a punto de recibir algo grande estoy esperando lo mejor estoy convirtiendo mi situación no voy a seguir llorándole más a la prueba porque dios me dijo aleluya que mi problema mi debilidad él es fuerte yo sigo la meta yo sigo corriendo una milla más oh voy a cambiar este dolor y voy de poder en poder voy de gloria en gloria de victoria en victoria no voy de atraso en atraso él me dijo que iré de poder en poder estás en el valle de lágrimas en ese valle de lágrimas hay rechazo hay dolor falta de perdón raíces de amargura en el valle de lágrima cuando llega el estanque de papá usted tiene que cambiar ese dolor irán de poder en poder pero antes de que vaya de poder en poder debo renunciar al dolor al rechazo a la raíz de amargura a la falta de perdón a mi pasado doloroso porque todavía yo no me puedo perdonar estoy pensando en lo que pasé y estoy sufriendo la misma tragedia cuando Dios te está invitando que lo cambies que cambies tu lamento que venga donde él aleluya que venga donde él porque en él hay poder hay victoria de poder en poder y unción en unción cuántos de ustedes están estancados en este valle de lágrimas por todas las tragedias que tú has vivido por años tu padre te abandonó tu madre te dejó y pasan el marido que tuviste te traicionó te engañó y todavía tú estás llorando te sentiste rechazado desde que naciste ese es el valle de lágrimas y Dios quiere enseñarte a convertirlo en un valle de poder oh aleluya atravesando dice oye bien aventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas en cuyo corazón están tus caminos atravesando el valle no importa lo que estés atravesando no importa la prueba que estás atravesando no importa la enfermedad que el doctor te dijo que tú tienes tú tienes que caminar una milla más tú tienes que creer que tú tienes poder para levantarte en esta hora aleluya y dice atravesando el valle de lágrimas cambian dice lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques irán de poder en poder no importa lo que estoy pasando no importa que mi pasado fue doloroso no importa todos los rechazos que tuve de mi familia yo voy de poder en poder cuando perdono este pasado cuando digo hasta aquí llegó aleluya el rechazo yo voy a perdonar y es difícil porque cuando tú tienes un pasado doloroso que cuando quieres levantar la mano el enemigo te recuerda y tú empiezas a decir wow no me merezco estar aquí no me merezco alabar a Dios es que yo no merezco llegar a la iglesia es que yo no le importo a nadie así usted no va a llegar de poder en poder va a llegar de derrota en derrota de miseria en miseria en miseria tribulación y tribulación usted tiene que abrir los ojos y declarar que usted es un vencedor esta noche usted tiene que declarar que usted sale del valle de lágrimas que mis hijos no le sirven que yo estoy abandonada no importa atraviesa el valle métete en la gloria de Dios y como lo voy a hacer alaba a Jehová adóralo Pablo y Sila tenían problemas en la cárcel pero ahí hubo algo ellos empezaron a adorar a Jehová y las cadenas de todos se cayeron hay poder cuando tú alabas a Dios hay poder sobrenatural iglesia ¿estás aquí todavía? cuando tú estás en ese valle de lágrimas desde tu nacimiento hasta aquí te estoy hablando que hay gente que no se ha perdonado entonces tú quieres salir de ahí Señor llega alguien siempre a tu casa usted puede orar por mí usted tiene una unción poderosa y usted está cayendo muerta del dolor usted está atravesando una infidelidad usted está atravesando un dolor una pérdida y alguien te dice usted puede orar por mí es que usted tiene un llamado y tú dices Señor estoy pasando una crisis y en medio de tu crisis Dios te va a usar en medio del valle de lágrimas en el que te encuentra de quejas Dios te va a decir a ti yo he puesto mi gloria tú vas de poder en poder dame de lo que tú tienes porque Dios no te va a decir que no hay Señor yo no puedo con esta angustia con este dolor a ti es que te quiero usar porque no vas a hablar tú hablaré yo pondré mi gloria en ti que difícil orar papá cuando el problema que tú tienes lo ves más grande que lo que te están diciendo hermano por favor usted tiene que orar y en tu corazón dice wow tengo yo que saque este demonio y en mi casa me están acabando los demonios a mí oye el marido mío me pegó los cables los cuernitos y yo tengo que orar por esta persona para que el marido vuelva a la casa y yo deseando que se vaya el marido de mi cama y Dios te va a mandar el problema que está pasando para que alguien ore por mí que usted es una sierva Dios me lo reveló ah porque Dios le dice le revela a esta persona ella tiene poder ella va de poder en poder yo no la llamé para que se arruinara yo no la llamé para que en la prueba ella se confundiera yo la llamé a ella yo la llamé a ella para que liberte los cautivos en medio de la crisis hello si tú crees que tu problema es grande prepárate para que ore por un enfermo y nosotros somos tan fáciles nos queremos resolver rápido llegamos a un hospital y le decimos que descanse en paz y la persona dice y el poder que Dios te dio donde está yo no me quiero morir a donde está el poder que los cristianos tienen entonces la gente va al hospital señor ten misericordia que vaya en paz donde vaya recibelo tú no me quiero morir déjame tranquilo no ores por lo que yo no quiero tú tienes la mano de Dios sácame este demonio pero tenemos miedo aún de echar los demonios afuera porque no estamos seguros que estamos agarrados de esa mano no estamos seguros de lo que creemos hemos dudado demasiado de Dios tenemos que pedirle perdón a Dios y el Señor el Señor nos dio una orden echar fuera los demonios y se manifiesta un demonio no sabe qué hacer con él pastor venga sáquelo sáquelo usted para usted que lo mandaron yo tengo una prueba muy grande este demonio me da golpe como es que estoy tan rota así rota y todo suelta la palabra avívate que tú tienes la unción de Jehová ay sácame de aquí Señor cuánto dicen sácame de aquí en esas ocasiones de verdad yo lo había dicho Señor yo no puedo vivir en esta angustia en este dolor sácame y el Señor te dice este es un primer valle de lágrimas yo no sé quién te ha herido a ti en este valle de lágrimas yo no sé qué tan mal te sientes yo no sé qué tan atribulada estás atribulado yo no sé cuánto dolor te causaron desde niño yo no sé desde niña qué te hicieron no sé quién a quien tú le entregaste tu corazón te golpeó pero quiero decirte que tú tienes poder para ungir tu casa para levantarte en medio del fuego y declarar el poder de Dios no me digas que no sabes tú puedes convertir ese valle en gozo en alegría en esta noche y hay una y el Señor te dice está bien sácame de aquí no se atreva a decir eso sácame de aquí que no aguanto el dolor ahí él te va a llevar a otro valle él dice ajá no me pasaste este ahora te voy a entrenar en otro y por qué no vamos al valle de los huesos secos después de llorar y que te gritar y decir que no puedes más Dios dice ella sí puede ahora la voy a llevar al valle para que Dios te lleva a otro valle estoy hablando de un segundo valle que te traje dice en Ezequiel 37 la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar él te hizo pasar me hizo pasar cerca de ellos porque todo por todo en derredor y es aquí que eran muchísimo sobre la faz del campo y por cierto secos y en gran manera dice y me dijo oiga lo que dijo Jehová después de sacarte de ese valle de desastre de lágrima de dolor de traición en la que tú has vivido por años y de decisiones que tú has tomado y que has provocado muchos de esos ataques que estás sufriendo porque has tomado decisiones equivocadas pero aún así Dios te está diciendo a ti mírame a mí que yo soy el que tengo fuerza para darte hello oiga lo que dice y me dijo Jehová y me dijo es Jehová y me dijo hijo de hombre vivirán estos huesos y dije señor Jehová tú lo sabes me dijo entonces profetiza sobre estos huesos y dile huesos secos oí palabra de Jehová oiga esto en el problema en el desierto en el que usted estaba en el valle de lágrimas en el rechazo en las infidelidades en todas las pruebas que usted ha vivido por tantos años Dios ahora le dice te voy a llevar a otro lugar tú no quieres hacer lo que yo te mandé a hacer ahora yo te voy a llevar al valle de los huesos secos pero Dios no te lleva a este segundo valle para que tú te mueras sino para mostrarte que en tu boca hay poder que en ti hay unción que en ti hay un llamado profético que debes pararte y profetizar esos huesos secos ¿cuáles son esos huesos secos? ¿cuáles son esos huesos? esa familia tuya dura de corazón a quienes le tiene tanto terror de hablar de Cristo vivirá tu marido vivirá tus hijos tu matrimonio tus hijos descarriados te está preguntando en esta noche el Señor vivirás en ese problema que estás pasando te levantarás tú como profeta porque tú tienes un llamado tú tienes un poder sobrenatural y Dios te está diciendo bienaventurado bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas en cuyo corazón están tus caminos atravesando el valle pero ahora te dice atraviesalo y llega al valle de los huesos secos te está preguntando a ti vivirás en medio de tanta prueba vivirán tus hijos se levantará tu matrimonio vivirán vivirá tu finanza atrasada que estás volviéndote loca porque tienes deuda porque no soplas en esa enfermedad te vas a morir ahí teniendo la boca que tienes hello yo estoy esperando que se vuelva loca la iglesia que sea arrebatadora que se vuelva loca porque no puede ser que yo tenga esta pasión aquí deben haber locos que se enamoren de la gloria de Dios él te dio una orden él no te dijo si lo puedes hacer hazlo y me dijo Jehová profetiza sobre esos huesos secos diles huesos secos oí palabra de Jehová mientras mis hijos estaban en las pandillas Dios me dijo profetiza es que tenemos miedo de profetizar señor yo reclamo yo ordeno ahora mismo sí señor así nadie te oye así nadie te oye a mí no me importa que la gente me diga esta es rara sí soy rara soy rara porque él dice profetiza a los muertos y vivirán y yo los creo aleluya yo creo yo creo aleluya tengo pasión por lo que hago estoy loca por él sí le creo le creo le creo le creo le creo a él aleluya aleluya yo me levantaba de tempranito en mi casa y sigo peleándose en la calle primera semana de convertida empecé a creer en esa palabra profetízale me metí en las habitaciones predicando yo sola acababa de convertir una semana y yo profetizaba huesos secos y oí palabra de Jehová porque yo no vivo yo más vive Cristo en mí te tienes que olvidar de ti y creerle a Dios Dios tiene tanto que darte a ti pero no le has creído yo me recuerdo un día que teníamos un concierto y en el concierto mientras iba entrando a la puerta ay aleluya vi a un hombre cuadrapléjico completamente y el Señor me dice vivirán esos huesos mi esposo es testigo y mi esposo dijo Cleire este hombre está feo para la foto y yo le dije Señor ya corre no oía no veía era un cuadrapléjico pero el Señor me hizo una pregunta en el concierto vivirán esos huesos yo le dije ay Señor ya corre oye ve camina hace de todo oh yo sí que te creo y seguí hacia adelante aleluya porque la confianza mía está puesta en Jehová oh mi alma anhela su gloria mi alma anhela su presencia debes anhelarlo debes enamorarte iglesia si estás enamorada tendrás una pasión por levantar los cautivos el Señor me amenaza con ser pastora yo le dije yo no quiero gente momia en la casa yo no quiero momias yo quiero que sepan las gente que tienen sangre y pondré tendones el Señor puso tendones el te puso sangre el te puso valentía quien eres tú identifícate identifícate que lo que tú sueñas será sopla sobre ese trabajo que tú tienes sopla sobre la empresa donde vaya dígale aquí dice Jehová que tú eres mío apodérese de eso ese siervo no me conoce y él me dijo una palabra donde tú Dios te ha declarado donde tú pises tuyo así es yo tengo empresa y tú lo la uniente donde quiera me caminas ahí pisando lo mismo un día me dijo mi hija mami ¿qué? me acabé de comprar un zapato precioso y cuando me compro los zapatos digo ¿cuántos cráneos van a romper acá va a hacer conmigo ahí mira enciendo demonio espíritu todito lo voy a matar ahí mismo lo voy a enterrar porque donde yo camino camina la diferencia yo no voy a decir que soy cristiana mi conducta lo dice yo no digo que soy una cristiana yo me miro al espejo y digo ya no puedo enseñar mis pechugas son de mi esposo y de Jehová ¿qué hago yo con la pechuga afuera en la iglesia? no soy religiosa no soy religiosa pero creo en eso la mujer debe andar con obediencia a Dios aleluya y mirarse al espejo a ver que se le fue afuera andamos andamos mal y queremos que Dios nos bendiga y no nos miramos en el espejo y a veces los pastores no se atreven ni a decir nada y la joven está cantando con todos los frutos afuera y hay un hermano que tiene problemas de fornicación y no se concentra no provoque no provoque que los huesos sigan secos provoca camina camina con elegancia camina creyendo camina arrebatando este año no me importa este año mis hijos serán convertidos pasaré por este muro a declarar mis misiones oh iglesia yo voy a estar aquí pero también voy a estar aquí seré una misionera y cuando usted se convierte en una misionera cuando yo dejo de ser tacaña quiero que la iglesia crezca pero yo soy tacaña usted sabe una cosa que el tacañismo es una atadura fea la gente no quiere que se hable de eso que ni lo diga para todos no ahí viene a pedir lo cuarto eso y se va a la tienda y se acaba con todo y ni se pone el vestido porque después los chichos no se lo dejan poner aquí los chichos de gorda hemos faltado el respeto a Dios hemos jugado a la iglesia hemos jugado en el tiempo de Jehová llegamos cuando se nos pega la gana de llegar así que yo hablo si usted quiere no me traiga pastor llegan a la hora que se le pega la gana y todavía llegan hay que ver en la muela y atrás botezando porque no tienen un entrenamiento de adorar a Dios y de decir voy a la casa de Jehová a adorarlo a darle gracia por lo que él es en mi vida oh no no le hemos faltado el valor a Dios creemos en todo menos en lo que él dijo hay amén hay amén yo sé que hay amén y sabes que Dios nos está enfrentando Dios nos está diciendo estás en el valle has tomado decisiones equivocadas pero ni siquiera tú te puedes perdonar a ti mismo cuando yo te perdoné no quiero ir a la iglesia no creo que pueda sentarme ni siquiera levantar las manos porque yo he pecado tanto soy un fornicario soy un pecador si eres un pecador pero él vino a pagar por tus pecados si caíste pero levántate yo no soy perfecta pero lo voy a tratar no le ponga excusas a Dios porque cuando él te deja pasar por el valle de los huesos secos él te está diciendo yo no te puse aquí para que te mueras con los demás huesos con los muertos que están ahí yo te puse para que tú sople a esos muertos que te rodean en tu casa yo te puse tú viniste al evangelio a recibir la vida en Cristo para levantarte en medio de tu empresa a donde tú trabajas a dar testimonio cuando hay tantos cadáveres cerca de ti yo me la paso soplando hermano hay que soplar métete a la casa cuántas madres tienen sus hijos que no le sirven al señor acá levante sus manos cuántas van a empezar a soplar si usted se tiene que meter estratégicamente al cuarto de sus hijos y no le diga al hijo suyo que el diablo te va a llevar porque lo está amenazando y amenazado no me traiga a la gente aquí usted tiene que declarar una palabra profética soplo sobre esos huesos yo me metí en la habitación de mis hijos a soplar a creer la promesa ah pero si usted se va con duda es que cada día que yo oro maya yuno el tigre está peor eso no es así eso es lo que usted ve pero sus ojos carnales ven lo negativo pero si usted se pone los lentes del cordero dice ah pero él está predicando ah pero mírate echando fuera demonio y cuando usted se vuelve a quitar los lentes es que es un degenerado es un borracho cuando yo soy tengo el yo soy adentro de mí que es Jesús él me dijo que todo lo puedo en él no voy a dudar de su promesa ni de su palabra no le voy a dudar no lo voy a hacer y sabes una cosa Dios te va a entrenar y tendrás que soplar yo me recuerdo yo hablo de mi testimonio porque es la verdad y yo agarraba un pote de aceite goya papá y eso era ahí a mis hijos una semana de convertir ahí yo ahí soltando aceite por la cabeza un día se me fue la mano el señor me bautizó en lengua ahí esa semana y se quedó ahí el pote y el hijo mío le dijo a su hermano ve a ver si estoy cortado que vino de la calle de pelear con el hermano ve a ver si allá anoche nos dieron una pecosada hizo así era aceite pero cuando llegó a la cocina mami tú te estás volviendo loca dígame adorador predicador de la palabra el ungido de Jehová y este ungido tenía los pantalones aquí hay más en la calle pero yo empecé a mirar que había huesos en mi casa y que yo tenía poder para soplar y decirle al señor si señor viven si señor predican si señor lo creo aleluya cuidado que aquí no te va a dormir hello vivirá tu familia vivirá te levantarás en una empresa perdiste tu negocio te levantarás vivirá tu negocio te levantarás como profeta de Dios tus hijos serán transformados lo crees habrá un cambio en tu vida porque el desierto no es para morirte es para un entrenamiento para que soples lo que tienes adentro ¿sabes por qué? porque Jehová sopló en el hombre y ese soplo vive en ti entonces ahora Él dice usa ese soplo para libertar tu familia usa ese soplo para que tu hogar no se destruya usa ese soplo para que la enfermedad huya de tu familia de la generación tuya amén y tú dices señor y hay otro valle después de tú pasar tantos valles y tanto dolor Dios hará algo en ti cuando tú le pasas esos valles de lágrima y de dolor y tú lo pasas en adoración no en entretenimiento oyendo lo que el hombre dice de ti sino oyendo lo que Dios habla de ti quien tú eres que identidad tú tienes Dios te va a formar tu carácter en el dolor Dios te va a cambiar esa promesa tuya llega pero tú tienes que cruzarlo y llega un momento que Jehová te dice ahora siéntate a ver mi gloria porque después de tú ser tantos años amada abatida te sentarás a ver al padre resolviendo tu problema y donde lo hace Jehová podremos ver ya ya casi nos vamos no importa que yo me voy el lunes agarren más agarren más hombre a mí me gusta sonreír Dios me ha dado paz y cuando viene la tribulación no digo que no lloro lloro y lloro papá Jehová y me dice estoy aquí no tienes que irritar Dios es así y hay un tercer valle que ahí te lo voy a dejar porque hello tercer valle dígale respire profundo aquí es que vamos a descansar y en este valle es en segunda de Samuel 17 oiga lo que pasó David derrota a los filisteos y oiga lo que dice oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel subieron todos los filisteos para buscar a David y cuando David lo oyó descendió a la fortaleza y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Efraín entonces consultó David a Jehová diciendo iré contra los filisteos los entregarás en mis manos y Jehová respondió a David ve porque ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos ¿qué quiere decir en este valle papá? que en este valle hay gente que estaban esperando tu derrota en el valle de lágrimas en el valle de los huesos secos pensaron este pereció y no saben que tú Dios te está usando para levantar un ejército que estaba muerto que Dios te sopló vida y hay gente que estaba esperando tu derrota en el trabajo tendrás uno de ellos que estaban esperando que te sacaran de la empresa hay alguien que está pasando por una crisis pero estaba convirtiendo a su valle de lágrima en gozo luego se metió al valle al de los huesos secos estableciendo la gloria de Dios soplando y levantando un ejército alrededor de ellos estos hombres que han creído esta promesa se levantaron con poder sin embargo Dios le dice aleluya te lo pondré en tus manos ahora no tienes tú que pelearlo ahora soy yo el que peleo tu batalla siéntate para que vea tus enemigos por estrado de tus pies aleluya hay alguien que sabe entender esta palabra por año estás pasando prueba y derrota por año has sufrido desastres en tu vida pero ahora Jehová te dice ya se terminó ahora peleo yo y cuando él pelea tus enemigos tiemblan la finanza que se te ha robado tiene que volver la salud que te robaron tiene que volver porque ahora tú has pasado la prueba ¿sabes qué? es tiempo de presentarte delante de Jehová y decir yo voy a soplar yo voy a declarar voy a reclamar voy a profetizar cierra tus ojos en esta hora y te voy a hacer una pregunta ¿en qué valle te encuentras? ¿en cuál de ellos estás? ¿estás en el valle del rechazo del dolor de que yo no voy a poder no soy nadie soy una basura desde niño escuché que nadie me amaba y todavía me recuerdo y me duele ¿cuál valle estás? ¿qué valle? ¿quién te hizo daño? ¿quién te hizo sufrir? ¿quién te marcó desde niño? ¿en qué valle te encuentras? ¿todavía recuerdas a papá que te decía tú no sirves no vale no debiste nacer? ¿tienes recuerdos en ese valle de lágrimas te casaste quería ser feliz pero la persona te golpeaba y te maltrataba de boca y como mujer te sientes tan herida y te sientes tan rechazada ese es el valle de lágrimas pero Dios te hace una promesa de levantarte para llegar de poder en poder ¿en cuál de ellos? ¿estás en el valle de los huesos secos donde aún tu familia te rechaza a donde aún tu familia se burla de tu evangelio aún ellos rebeldes se han comportado contra ti ¿estás en el valle de la desesperación en donde sientes que no hay gozo en tu vida que se ha apagado la alegría? ¿te sientes muerta por dentro? ¿no tienes fuerzas? ¿o estás en el valle de recibir una gran victoria de Jehová y de decirle al Señor esperaba ver a mis hijos convertidos esperaba ver a mi familia restaurada Señor pude pasar el valle de lágrimas pude ver cuántas lágrimas me tragué cuando vi a mis hijos responderme como lo han hecho hay alguien en esta noche que tú digas yo voy a cruzar el mar por este hijo habrá alguien aquí por primera vez que no ha conocido al Señor cuántos vinieron por primera vez que puede levantar su manita levante sus manos te quiero hacer una pregunta ¿quieres que ore por ti? ¿quieres que ore por ti para que él sea tu papá? ¿lo oí? ¿lo quieres? ven pasa que voy a orar por ti pasa princesa y a ponerte tu corona y tú también mi amor ¿lo tienes ya? ¿tú aceptaste ese reto de aceptar al Señor una persona que se levanta porque hay que hay que decidirse salir del valle de desesperación en esta hora y salir del valle de la muerte en esta hora de sentirte rechazado rechazada si tú quieres salir de ese valle en esta hora a ti te conviene lo mejor que te aconsejo es salir y decir yo quiero aceptar a Jesús hoy yo quiero salir yo quiero salir de este valle yo quiero que él perdone mis pecados si lo hizo pero él quiere reconfirmarlo usted quiere pasar al caballero quiere pasar para que llore por ti ven que te voy a esperar levántate en el nombre de Jesús ven levántate hay alguien que quiere más tráigame la kia esta joven venga venga hay alguien más aquellos que levantaron sus manos y quiere pasar Jesús te ama tú hablas de español ¿verdad? Jesús te ama habla español que afortunada soy alguien más de los que levantaron las manos ven corazón quiero decirte a ti que en esta hora pregunto al caballero acá ¿quiere aceptar a Cristo? ¿ya lo tienes? ¿ya lo aceptaste? que bueno y la hermana también hay alguien más por aquí ¿tú quieres? ¿quieres llamarte hijo de Dios y soplar con autoridad? porque solo los hijos a él le da autoridad cuando tú eres hijo eres heredero de tu padre pero cuando no eres hijo no puede heredar ¿quieres heredar la salvación del rey? te lo pongo en las manos no te preocupes que me voy el lunes ¿quieres? levántate en el nombre de Jesús yo voy a plantarme aquí hasta mañana venga ¿quieres? levántate que lo necesitas levántate ¿hay alguien más que se quiere levantar por él? vi a unas mujeres por ahí levantando las manos ¿usted quiere? ¿usted quiere a Cristo como su salvador en esta noche como su padre? mire no hay un mejor milagro para mí que Jesús caballero si usted quiere yo no puedo obligar a darle algo tan rico como Jesús yo me lo llevo porque él es bueno porque se terminan las angustias son más fáciles de llevar la prueba ¿hay alguien más? hay presencia de Dios aquí hay alguien que quiera reconciliarse con Jesús hay alguien que quiera reconciliarse con él y quiera pasar quiero orar por ti solo quiero orar por ti ¿hay alguien aquí? ¿ya lo tienes? ¿está enamoradita? ¿más que yo? pues está bien no peleo ¿hay alguien más? ¿hay alguien más? ¿lo tienen por aquí? que linda tú eres princesa de Jehová eres tan bella me imagino que eres tan hermosa porque te pareces a tu papá y tu papá se llama Jesús ¿ya le sirves? ¿cuánto tiempo tienes que le sirve al Señor? ¿qué tiempo tienes? ¿no mucho? ¿estás enamorada? ¿hay alguien acá? vea yo se lo quiero regalar ya lo tienes ¿y usted? qué perdida loca enamorada estás ¿verdad? yo igual ¿hay alguien más por aquí? si usted cree animarse anímese porque yo no lo puedo forzar ¿hay alguien que quiera reconciliación? es que yo insisto ¿por qué insisto? porque esto es bueno porque a mí me ha ido bien a mí me ha ido bien y yo no entiendo muchas veces a Dios no lo quiero entender porque me busco un problema pero yo me recuerdo que en una ocasión habían tres paralíticas y hubo una de ellas que dijo no yo no quiero al Señor no estoy lista no lo quiero y yo le dije al Señor perdóname Señor pero que bárbaro te está negando y en el momento de sanidad fue la primera que se paró y yo le decía que no se pares que no la pare el Señor que no la levante que la deje ahí oiga la carne mía estaba enojada y yo creía que Dios no la iba a levantar y su misericordia le dije Señor pero ¿por qué la levantaste? esa mujer no te quiere y Él me dijo no entiendes que mi misericordia es eterna que yo mi amor no cambia que aunque me diga que no yo lo amo la amo y la levantó y ella decía gloria a Dios pero no se quiso convertir otro paralítico que le hablé ahorita el cuadrapléjico dijo ahora voy yo a bailar para la calle digo Señor mátalo porque ya se convirtió para que te lo lleve y yo no entiendo a Dios he visto la misericordia de Dios nosotros pensamos a ese no lo perdono pero Dios vino a perdonar y aquí hay personas todavía que no han pasado a reconciliarse con el Señor y tú no sabes si el día de hoy es el último que te toque o tú no sabes cuántos días te da Dios y Dios te está diciendo quiero quiero algo contigo pero tú no me dejas y dame dame pero no me das tú y lo único que le está pidiendo es tu corazón roto herido si hay alguien más venga que lo espero vamos a ver la gloria de Dios que lindo eres I love you eres especial para Jesús y yo quiero que ustedes me levanten la mano derecha y vamos a hacer este pacto wow diga conmigo Señor Jesús pido perdón por haberte rechazado tanto tiempo reconozco que tú eres el Hijo de Dios que limpia mis pecados en esta hora te recibo como mi Padre como mi Salvador escribe mi nombre en el libro de la vida donde no sea borrado jamás yo perdono a aquellos que me han herido el corazón te entrego toda tristeza de mi corazón perdono Señor hoy me levanto como tu hija como tu hijo amén revísense a ver si algo le falta no le pasó nada verdad a los que no quisieron pasar no le pasa nada porque tu corazón ya lo recibió yo quiero un aplauso para ellos muchas gracias yo quiero en esta noche aprovechar aprovechar tú no me lo vas a creer pero tengo los lentes de contacto ¿no se me notan? y veo un hombre predicando la palabra y eres tú y veo un ungido de Dios y veo a una gran evangelista del Rey de Reche Ansori pero te tengo que dar esa palabra no te escaparás de Jesús porque naciste para arruinarle el plan al enemigo no tienes ni siquiera que pasar porque Jesús ya pasó por ti en la cruz del Calvario Él pasó por amor a ti y nunca te va a rechazar Él te ama porque tú eres importante para Él amén yo quiero que usted se ponga de pie en esta hora y yo quiero que una de las hermanas de la iglesia doctora venga abrácemela démela otro abrazo más quiero orar por aquellas madres que están tristes porque sus hijos no les sirven a Dios quiero orar por esas madres quiero orar por sanidad porque hay una sanidad interior que no te ha dejado tranquila el corazón sufre mucho si usted necesita sanidad interior del corazón la sanidad del corazón cuando estamos sanos del corazón evitamos muchas enfermedades las enfermedades del alma nos atraviesan de tal manera el corazón que nos traen diferentes plagas y enfermedades si tú en esta hora quieres ser sana sanado y quiere que Dios haga algo en tu familia quiero ver a todas las mamás todas las madres aquí que necesitan a un hijo aleluya quiero la sugiere cerca también porque en este lugar santo venga venga al altar acérquese aquí al altar tú vas llegando al altar y vas viendo a tus hijos libertados tú estás llegando al altar a dar gracias de qué manera vas a agradecerle a Dios en esta noche Dios viene a decirte oh ¿y dónde está tu amada? ven abrázala venga 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 acérquese acérquese quiero hombres aquí que necesiten sanidad papá hay un caballero detrás de usted que necesita un milagro yo creo que hay un milagro que necesita yo quiero que ese hombre venga para acá vengan para acá los caballeros tráiganlo porque yo quiero que estos ministros que están aquí conmigo hoy vamos a orar venga para acá yo quiero que cada madre que está aquí en esta hora toque su corazón como a Ana Señor como a Ana te entrego a mi hijo te entrego a mi hijo aquí vengo al altar a entregarte a mi generación porque siento que me muero cuando veo eso porque no lo parí para que me lo quitara la vida quiero en esta hora que como Ana dice la Biblia que Ana lloró amargamente lloró amargamente porque no sentimos que somos responsables y decimos Señor yo tengo la culpa no tienes la culpa yo quiero lo sugiere cerca de estas mujeres muchas de ustedes están tan tristes espíritu de homosexualismo de lesbianismo sale en esta hora hay una persona hay una madre que está pidiendo por un hijo una hija que en esta hora se despide ese espíritu de lesbianismo ese espíritu en el nombre de Jesús lo racamos fuera hay un espíritu en esta hora que sale yo siento una madre llorando por ese espíritu que le ha hecho la guerra más yo siento que Dios te dice a ti abre la boca sopla sobre tu hija sopla en esta hora sobre tu varón nació mujer no hombre nació hombre no mujer vamos yo quiero ver esas madres que en esta hora soplan yo quiero un jere cerca viene una gloria sobre las madres en esta hora una espada Dios me dio una espada en esta hora Dios te dio una espada padre venga padre venga padre venga hermano yo quiero tú quieres cerca hay una gloria de Dios te llena te llena te llena te llena te llena hay viene una gloria sobre su vida y carramas no te vas a poder parar no puedes porque sobre ti está oh rey espíritu santo soplo sobre ella poder y unción para libertar su familia en el nombre de Jesús enojate 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 contra ese espíritu que ha gobernado tus hijos enojate madre con aquel demonio ahora échalo fuera en el nombre de Jesús yo quiero a alguien cerca de esta mujer por favor yo quiero a alguien cerca de esta mujer estás en la presencia sopla 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 y mira vuelvo a seguir a más soquen dalaia papá yo quiero usted ayúdeme papá ayúdeme papá ayúdeme papá yo quiero que usted me le ponga la mano en la cabeza a esta madre que ha estado pidiendo a Dios ayúdame hay muchas mujeres que se han sentido yo no sé por qué estoy mirando continuamente el espíritu de homosexualismo saliendo de una casa de acá no entiendo mírame a mí mírame a mí mírame a mí mírame a mí te dice el Señor mírame a mí sopla estás esperando milagro quiero decirle algo hay más un año que se fue ahora mira cierra los ojos cierra los ojos y mira al maestro traerlo de la mano ya voy a da gracia da gracia vamos da gracia porque tu hijo vuelve a casa oh se lejenda vuelve vuelve levanta cada madre en esta hora levanta su mano derecha padre en esta hora yo declaro por tu palabra que mi hija y mi hijo serán transformados que llegarán a casa y que serán diferente yo declaro por la palabra que veré tu gloria que soy una madre tomo la espada el escudo de la fe me abashe quenda hoy yo declaro una gran victoria en mi casa hoy empieza a decir empieza a hablar tu palabra abre la boca díselo díselo por su nombre oh hijo hija menciónale su nombre Esther tú eres una adoradora eres una misionera quiero los jóvenes de esta casa los quiero aquí conmigo vengan los jóvenes que están aquí por favor necesito todos los jóvenes que estaban acá yo quiero que me abracen a una madre de esta en esta hora oh no son a tus hijas si tienes a tu madre aquí la vas a abrazar no la suelte vamos declara la palabra si tienes a alguien venga 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 varones varones hijos si no tienes a nadie ven abraza una madre de esta usted va a ver a sus hijos liberados en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús diga mi hija y mi hijo son tuyos señor recibe esa paz recibe tu milagro recibe tu milagro ya no vas a llorar más amada a mí ya no llores más que el maestro está camino a tu casa está camino a tu necesidad cuánto están mirando hay madres aquí que han estado con depresión hay madres aquí que han sabido estar enfermas yo quiero todos en esta hora no se vayan hace muchos años pasaste cuando eras un adolescente un joven pasaste escasez de amor y te faltó un abrazo te sentiste solo hubieron errores de juventud y cada uno de ellos Dios lo lavó con su sangre pero tú pulmones tu cuerpo siento que están siendo atacados afectados tu cuerpo no sé está siendo afectado y hoy Dios te dice yo quiero sanarte si tú crees pastor toquelo por favor espíritu santo necesitamos órganos en su cuerpo una respiración perfecta en el nombre de Jesús quiero los jóvenes por favor abráceme cada madre que está aquí por favor venga venga mis niñas querida venga si usted tiene su madre aquí cambie y váyase a tome de la mano abrace a una madre y dígale una palabra profeta vamos profeta usted declare yo quiero los jóvenes soplando sobre esas mamás imagínase que tus hijos llegaron a casa y que tú lo recibe en esta hora solo imagínate y menciona su nombre oh aleluya oh gracias carlos gracias pedro gracias juan gracias como se llame yo te estaba esperando en el nombre de Jesús quiero ver en esta hora esa madre creyendo quiero orar por aquellos que estaban enfermos hay espíritus que se han metido a tu casa para herirte a ti para herirte para matar tu autoestima pero tú hoy te levantas y te levantas en el nombre de Jesús recibes un milagro que estabas esperando por año estabas esperando un milagro yo no sé lo que es pero Dios te está poniendo una bandeja y te está diciendo escógelo porque es tuyo escógelo quiero personas que estaban enfermas con tumores tal vez mujeres que no pueden ser mamá quiero gente que estaban con cáncer si hay el cáncer si hay tumores en tu cuerpo actritis enfermedad en los huesos cualquiera que sea hígado riñones pulmones si tienes familia enferma tú pasa y diga mi familia no está aquí pero estoy yo ahora yo vengo a reclamar mi milagro acérquese y diga usted diga yo vine a reclamar un milagro por mi esposo por mis hijos yo vine a reclamar un milagro y aquellos que vinieron por enfermedad hoy diga yo vine a reclamar un milagro en esta hora espíritu santo todo lupus se va toda enfermedad de locura toda depresión en el nombre de jesús hoy en el nombre de jesús recibes un milagro toda soldera todo oído dañado en esta hora pon tímpano nuevo el espíritu santo pone tímpano nuevo gargantas ahora sana ojos sanos oh riñones que los coloca el espíritu de dios en esta hora en el nombre de jesús levante bandera en esta hora ven acá abrázame este hombre ven ven que lo que tú estás pidiendo por tu familia ya está hecho abrácemelo hermano yo quiero todo el mundo con sus manos levantadas abriendo la boca declarando profeta sopla que fue lo que Dios te dijo en esta hora que soplara habla tu boca abre tu boca yo declaro un milagro creativo si hay alguien que tiene algún fibroma algún tumor que desaparece en esta hora si tú tienes problemas de enfermedad de cualquiera que sea yo no sé qué es lo que ella está pidiendo pero yo le creo a Dios hay una columna desviadas en esta hora columna desviadas riñones vamos piernas enderezada huesos sanos en el nombre de jesús levante su mano abra la boca yo rompo yo desato la gloria de dios ahora sano sana sana en el nombre de jesús si hay alguien en esta hora que tenía tumorcitos en los pechos algo que te podía sentir si tenía problema en la espalda estás recibiendo el milagro en el nombre de jesús tú recibes hoy un milagro lo creíste que viniste a buscarlo ¿qué tenías? ¿dónde tenías el campo? ¿en dónde? pastor tiene aceite tráigame aceite ya tengo acá papá únase por favor a mí te voy a hacer una pregunta ¿tú crees que jesús te sanó del cáncer? por su llaga ¿lo crees? espíritu de muerte te derribo y te cancelo en el nombre de jesús espíritu de cáncer no existe en este cuerpo lo declaro en el nombre de jesús espíritu santo toma el útero nuevo en esta hora opera en el nombre de jesús riñones se activan por el poder de la palabra en el nombre de jesús si hay alguien más con espíritu de cáncer en esta hora acérquese porque dios en esta hora sana cáncer lo creo yo se sopla quédate acá ¿dónde? hay alguien más con espíritu de cáncer hable ahora porque va a haber milagro el milagro está hecho sencillamente lo celebramos ¿qué tenías? por la tía tuya que tenía cáncer tenía quiero que el pueblo levante sus manos ¿quiénes saben soplar? ¿qué dijo él? sopla ponte ahí tu hija tenía cáncer en el seno cambiamos vocabulario si el pueblo se mete en la fe y cree que ya está hecho lo va a ver yo le voy a decir algo hace unos meses yo fui a una iglesia a celebrar un concierto un miércoles y un hombre tenía seis meses de vida y tenía un tumor en el cerebro y él aceptó a Cristo en esa noche como su señor y salvador y yo le dije sabes eres coheredero con Cristo y con la herencia de Cristo también hubo un milagro para ti y oramos por ese hombre y cuando él fue el jueves yo le dije vete al doctor cree solamente y cuando fue al doctor aquel tumor no había ni una sola gota de él te estoy hablando de un Dios sobrenatural el cáncer tiene que salir porque es Jesús el que lo sanó en el nombre de Jesús cada latigazo cada espada que fue atravesada por él fue por ese cáncer en el nombre de Jesús yo le voy a decir algo en esta hora su familia es sana estuve con mi esposo y en un día pasó algo una hija lloraba porque su madre viviendo en México estaba desahuciada y en ese momento mi esposo estábamos orando por ella y pasó el milagro su mamá ya estaba huesos completamente seco pero la hija dijo en el concierto yo le creo a Dios y solo decir yo le creo movió la fe movió a Dios movió a Dios de su lugar Dios se mueve cuando tú le crees si hay una iglesia que le crees Dios está aquí levante sus manos y diga yo le creo a Dios yo quito todo espíritu de duda en el nombre de Jesús yo alevato un milagro en esta hora en el nombre de Jesús todas las personas que creen levante su mano dígale Señor en el nombre de Jesús ponte la mano en tu lútero mamita ponte la mano pon la mano donde tu hermana tenía el seno vas a recibir un milagro de manera absoluta y el tumor que había lo que te sentía ya no está porque la sangre de Cristo tiene poder yo no estoy hablando de Moab yo no estoy hablando de Alá yo estoy hablando de Jehová yo estoy hablando del Espíritu Santo yo estoy hablando de Jesucristo el que es nombre sobre todo nombre lo que había en esa garganta ya se fue la gracia de Cristo los sordos oyen en esta hora los cocos se enderezan el tumor se va desaparece el fibroma sale en el nombre de Jesús toma ahora el lugar de tu Hijo de Dios Padre en el nombre de Jesús solo declare en esta hora toca tu cuerpo dígale gracias solo gracias Señor en esta hora yo te doy gracias por el milagro que recibo toda sida todo elpes hay gente que tienen enfermedad en la sangre en esta hora se desaparece en el nombre de Jesús papá mire el nombre de Jesús es poderoso amado el nombre de Cristo es poderoso y en esta hora toda gastritis el estómago está siendo sanado en esta hora espalda están siendo tocadas la gloria de Jehová ha nacido un vientre se abre en esta hora estómagos libertados toda bacteria se va en el nombre de Jesús diga yo recibo mi milagro en el nombre de Jesús recibe el milagro en el nombre de Jesús yo recibo el milagro toca Espíritu Santo ahora toca tocame fuera cáncer fuera cáncer en el nombre de Jesús fuera cáncer en el nombre de Jesús fuera cáncer en el nombre de Jesús está sana voy a testificarlo mi hermana está libre yo estoy aquí para arrebatarlo yo me lo llevo algo está pasando en tu lútero siento un movimiento de Dios había algún dolor en tus riñones había algo que te sentías y que ya no está que está pasando me siento mejor que tenías como que sentías en tus riñones había tomado cáncer también el riñón uno no trabaja y el otro está medio ¿qué sentiste ahora? en ese momento siendo una gran impresión en mi corazón no te vayas quiero verte ¿qué está sintiendo tu cuerpo en esta hora? hay algo que está pasando te sientes diferente tú crees que Jesús te sanó pastor abráceme y diga felicidades porque te sanó el Señor ¿qué pasó como punto de contacto que sentías? ¿qué enseñó la sanidad? es cuestión de creer habían personas que tenían tiroides y sentían algo en la garganta que se fue hay una tiroides que se acaba de ir en esta hora en el nombre de Jesús ¿tú crees que Jesús te sanó? sí se lo creó aleluya ¿sentías alguna pelota? tócate tu seno ¿había algo que te sentías? ¿te llevó todo? ¿se fue todo? ya te sanó completa no tienes ningún cáncer ¿tú me prometes algo? te darle la gloria a Jesús cuando los diagnósticos vuelvan acá vas a llevar ese diagnóstico a la presencia ya se sanó ¿había algo que pasó hoy? ¿crees que Jesús hoy te sanó? yo tengo una malla no tengo una malla y dicen dicen los médicos bueno está prohibido por ley que da cáncer yo esto esto me hiciste también porque mi hijo y yo con el Señor mañana cumple un año lo velamos aquí se fue con él pero no pero fue con él y él te lo prestó tenías ¿para qué oraste? tenías levantes su mano y desgracia porque voy a vivir más tiempo de lo que el enemigo dice porque estoy sana porque esa malla no va a producir nada más siente la gloria de Dios siente la gloria de Dios siente la gloria de Dios está sana está sana está libre lo dijo él en la cruz está libre libre ¿qué tenías? ¿por qué pasaste? ¿tú crees que Dios libertó tu familia? ¿lo crees? levanta tu mano y di gracias porque la liberación ya llegó a tu casa porque nada te va a impedir ahora vas a soplar ¿sabes que ya no hay valle de lágrimas? ¿por qué sabes que vas a adorar en ese valle? ¿sabes que hay una alabanza contigo ahora en la boca? ¿hay alguien en esta hora? ¿tú crees pasaste por un milagro? por tu hermano que tenía cáncer de la garganta cáncer de la garganta toca tu garganta y dice dile mi hermano fue sano yo voy a testificarlo porque a través de mí como punto de contacto mi hermano mi hermano es sano y lo voy a llamar le voy a decir tú estás sano por Jesucristo amén hay alguien hay alguien aquí escuche esa mujer de rojo venga acá amada mía venga acá ¿qué pediste tú al Señor? ¿tú qué pediste? los hijos de cada uno de mis hijos ¿te quieres restauración en tu casa? levanta tu mano gracias gracias Padre por la restauración de mi familia los veo ya llegar gracias Señor ¿sabe lo que es dar gracias? ¿pidiste su milagro? ¿lo recibiste hoy? ¿qué tú tenías? tengo una toga hace tiempo que es como sí por eso toga que viene de alergia que tenía también de muchos años y mucosidad lo estoy creyendo por fe sí sí es la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve ¿qué tú venías a buscar hoy del Señor? la sanidad de mi hijo Jonathan que se encuentra aquí con nosotros ¿dónde? ¿qué tenía Jonathan? ¿perdón? ¿qué tenía Jonathan? esquizofrenia tiene crónica tenía vete abraza a tu hijo búscalo y dile wow como te sanó el Señor pero tienes que creerlo hermano lo que hablamos en la tarde fue así si usted no cree no va a ver ¿qué querías del Señor? ¿crees que el Señor te sanó? ¿qué tenía? ella estaba un poquito malita pero ya está ya no hay dolor Jesús te sanó esa mujer creo oiga lo que ella dice no yo creo yo creo había algo que no podía hacer había dolor ¿qué pasó con el dolor? no ahora no me duele no duele pero es que acaba de decirlo yo creo es su mamá es mi mamá ella es la mamá de ella lo que pasa es que somos una familia una familia de fe ¿qué quieres que Dios te regale? ¿qué quieres? paz ¿quieres? ¿sabe una cosa ¿qué hizo el Señor hoy contigo? yo tenía yo vine aquí y yo creo que yo no caminaba yo creía que mi cuerpo caminaba solo porque porque el doctor me pronosticó a mí que yo tenía ciparnia y ciparnia es una enfermedad que no pasa el aire al cerebro cuando empezaste deja confesar aquí el espíritu de Dios y tú me dijiste que soplara y yo empecé a soplar y ahora me encuentro respirando porque yo sé que mi Señor me sanó de los pulmones o sea no podía respirar muy bien de tus pulmones Él me sanó esta noche de los pulmones porque ya yo estaba desde mi casa y yo le decía Señor Señor tú tienes una palabra para mí y yo no sé a dónde pero yo si tengo que ir sola yo voy a buscar esa palabra porque yo sé que tú me vas a sanar yo tengo mucha fe en ti y vine también confiando en el Señor también porque tengo un hijo que es saciado de los doctores a él lo van a operar de febrero para marzo porque él es desahuciado de los doctores él tiene Crohn's disease y yo sé que desde aquí acá allá el Señor también lo sanó te hacía difícil respirar sí de noche me quedaba asfixiada y tenía mucho miedo de que quería que quería que me quedara muerta y estoy respirando bien y siento que el Señor me puso unos pulmones nuevos porque yo se lo había pedido yo quiero hermano denle la mano y dígale wow llévate el regalo para tu hijo en el nombre de Jesús respirando normal respirando bien yo no sé pero desde el primer día que lo vi supe que el maestro estaba contigo y que tiene un gran milagro para tu casa tú eres muy especial yo quiero decirle a los jóvenes muchas gracias por darle un abrazo a una madre hay alguien aquí que quiera testificar preciosa ya no vas a llorar más porque si él dijo que ya es ya ok mi amorcito porque ella todo se lo echa encima ella quiere resolver los problemas toda la familia ¿qué pasó contigo? dime que hoy el gloria dio un ungido ¿cuánto les amo? a mí el médico me me declaró que yo tenía que osteoporosis ¿qué podías hacer? bueno yo lo hacía las cosas pero trinca todo entonces yo sentí como un fuego así de los pies arriba yo sé que yo me declaro sana y mi hija y sí dolor en todo ¿qué pasó con el dolor? pues ya no tengo el nombre de Jesús la gloria es para el Señor la gloria es para Jesucristo dime dime hoy que aceptaste a Cristo ¿cómo te sientes mi niña linda? dime una palabra se siente restaurada te amo yo quiero que usted le plante un besote a Jesús pero de los buenos la fe varón tienes una fe maravillosa y tú eres una luz en medio de las tinieblas declara lo hecho que tu familia va a ver la gloria de Dios y que va a haber restauración en tu familia sobre naturales y sanidades yo quiero que usted se ponga de pie un momento más porque le voy a entregar al pastor el domingo estará con mi esposo y yo estaremos predicando y ministrando juntos pero yo quiero que usted invite a alguien por favor y yo quiero pedirle con el honor que merece el padre el hijo y el espíritu santo un aplauso grande de lo más hermoso para el rey de reyes y yo quiero decirle pastor ya si que le voy a entregar más grande más grande más grande quiero saber cuántos van a soplar desde hoy cuántos van a soplar profetízale a los huesos aleluya amén amén yo quiero decirle algo una vez más le voy a decir que no se rinda que tenemos poder en nuestra boca que de acuerdo como usted hable no le vaya a decir ahorita al pastor ore por mí porque estoy enfermo oramos no pida más oraciones porque ya está hecho no va a pedir más porque yo voy a darle la gloria a Dios cuántos de ustedes prometen cuando vayan al doctor que ya no haya nada darle la gloria a Dios cuánto prometen amén que la paz del rey de reyes esté sobre usted todos los días de su vida y que entienda que usted es un gran guerrero una gran guerrera levántese y tome posición en el palacio que le espera el rey que Dios les bendiga un momento no se vea sin la bendición del pastor pastor venga que eso le toca a usted un aplauso más para Cristo gracias gracias mi hermana que usted bendiga amén hay gozo en el pueblo amén hay gozo y es bueno salir con ese gozo y bendecir a otros mañana a las 10 de la mañana estaremos aquí y esperamos tener la casa repleta llena no solo de personas sino de la gloria de Dios como esta noche y esperamos grandes cosas de parte de Dios así que llegue mañana temprano esté con nosotros tráigase a alguien como dijo ella al salir ellos tienen algunos de los materiales de música proyectos en la parte de atrás si usted puede cooperar con su ministerio un ministerio que está usando esos fondos también para ayudar a otros niños y otros ministerios que ellos tienen así que le invitamos a ser parte de eso Dios le bendiga la paz del Señor sea con cada uno de ustedes y hasta el día de mañana amén amén